¡Lleve, caserita, lleve! Tengo ropita de todos los colores, de todas las tallas. ¡Lleve, mira qué bonito! Se aprieta, bien bonito, te va a quedar. Acá tengo ese también, que es bien coqueto. ¡Caserita, venga! ¡Venga, pruébese! ¡Venga, le va a quedar bien bonito ese para su cuerpo! ¡Está perfecto! ¿Puernacha? ¡Puernacha! ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Por si acaso es un trabajo pobre, pero digno. No se gana mucho, pero me alcanza para mi sustento. ¿Cómo has estado? Ay, hasta la pregunta es necia. Bien, no te preocupes. No es que se gane tanto, pero estoy bien. ¿Qué? ¿Ya te vas? Porque si te vas a reír, te pido que lo hagas doblando en la esquina, porque no sé si mi alma aguante tus burlas. ¿Quién se va a burlar? ¿Por qué? Porque me aproveché de ti, de tu familia. Pisoteé tu cariño y su consideración. Destruí a un buen hombre, que no merecía mi desdén. Y ahora estoy aquí, en la calle, vendiendo mi ropita fina. Ay, Juana. No te voy a negar que me diste mucha cólera. Pero ya sabes cómo soy. Nunca has salido de mi cabeza. Te llamé por teléfono. Nunca me respondiste. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de celular? Lo vendí. Juana, ¿qué has hecho con tu vida? Hice todo mal. Merezco todo lo que me está pasando. ¿Dónde estás viviendo, Juana? Mi madrinita me aguantó por unos días. Luego no sé qué pasó, pero se cansó de mí. ¿No sabes? Ay, no estoy preparada para que me chanque más, prima. Luego me fui a la casa de una amiga. Y también se casó de ti. Ay, perdón, perdón, ya, ya. Sí, bueno, ahorita no tengo residencia fija. ¿Y no habrás regresado con el Orlando? Ay, no, ¿qué voy a hacer yo con ese estropajo? Ay, pero si tú lo querías. Ah, eso era antes de que se vuelva loquita. Por ti. Ah, no, eso lo heredó de su familia. Yo no tuve nada que ver. Entonces estás viviendo sola. ¿Estás sola? Así me quiero quedar. No me ha ido bien el amor. El amor es hermoso, prima, cuando es verdadero. Pero parece que el amor no es para mí. Ay, ay, no, ay, no, prima. ¿Qué pasó? ¡Qué edificarización! ¡Ayúdame a entender las cosas! ¡Ayúdame a guardar todo! ¡Ve, ve, ve! ¡Guárate! ¿Qué estamos haciendo, Juana? ¡Ay, Juana! ¡Sálvete! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Ves a fiscalizador? Creo que lo perdimos. Mejor vayamos corriendo hasta la esquina. Espera, Juana. Yo no quiero que vivas así. Ay, pero ¿qué puedo hacer? Yo tengo que comer. No, pero no voy a estar tranquila viéndote en estas situaciones. Ay, los fiscalizadores me conocen. Lo peor que pueden hacer es quitarme mi ropita fina. ¿Y eso te parece poco? Son los riesgos que corremos los ambulantes. Juana, vuelve a la casa. ¿Qué has hecho? Es que no voy a estar tranquila abandonándote así, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Pero en tu casa nadie me quiere. Todos votaron para que me vaya. No van a querer que regrese. Déjamelo a mí. Poblita, chao. Es un chaufita. Bueno, no es el de mi vieja, pero es el de Olinda. Está bueno. Tiene sus cositas. Qué rico. ¿Te caliento? No, no, no. Ya me lo recalenté. Es de ayer. Ya comí. Ese es para ti. Gracias. Entonces me lo caliento después. Esa es, esa es. Oye, ¿qué tal te fue con Alicia? Muy bien. Sí, quiere que vuelva a la casa, pero... No sé, yo no me voy a sentir muy cómoda, creo. Habla gut. Es que es como retroceder. Ah, pero... Pero está bien, pues. Nada mejor que la familia, parar de cobijo, apoyarte. O sea, digo, hasta que tomes impulso y te vuelvas a independizar, ¿sí o no? Es que no... No, no, no. No puedo contarles que me divorcié, que fracasé. Sí, a ver. ¿Cómo si el matrimonio de tu hermano Ratatouille y la noni hubiera sido un paraíso? ¿Ya, a ver? Es verdad, ¿no? Ellos se divorciaron también. Y por ahí que se vuelven a casar, agárrate. Ah, eso yo no, ¿ah? Yo no me caso más. Ahora bien. Te refirmo. ¿Y por qué estás tan segura? Porque no, pues. Porque... Porque no, porque... Porque se repetiría la historia. No. La misma situación. No, pero... No tendría que ser igual que con el gringo atrasado. ¡Igual! ¿Y por qué, Pe? Porque... Porque... ¿Por qué, Pe? Porque soy yo el problema, Pejol. ¿Ah? Porque soy yo el problema. Por... Por todo lo de mi mamá, por... Por mi origen. Porque mi mamá nunca me quiso, pues. Entiendo. Falta toda esa historia de la abuelita del Titanic, ¿no? ¿Cómo? La abuelita del Titanic, Pejol. De estas mayonesas tenemos nueve sachets. ¿Hay que pedir más, entonces? Sí. ¿Por qué me miras así? Estoy preocupada, Gilguerito. Por la Yulisita. No lo hubiéramos asusado tanto, la pobrecita. Ay, me recordó a un becerrito enojado con esos ojos que teníamos en la casa. Igualita, igualita. Yulisita es mesurada y prudente. Incapaz de hacer un escándalo. Sí, sí. Gilguerito, tengo que contarte algo. Cuenta, puede. Esta mañana vi a Juana. ¿Cómo así? Estaba vendiendo sus ropitas en una esquina. ¿Estás de ambulante? Sí, eso mismo. Bueno, la bebé también ha sido ambulante. Y yo mismo, en Ayacu... Sí, pero... ella la está pasando muy mal. Bueno, tampoco hizo las cosas bien, ¿ah? Ella solo está cosechando lo que sembró. Sí, pero ahora, además de estar vendiendo sus finas ropitas, no tiene dónde vivir. ¿Por qué no me extraña, digo yo? Gana bien poquito, Gilguerito. Encima tiene que escaparse de los fiscalizadores que le quieren quitar sus productos por vender en la calle. Está flaca, ojerosa, sin ilusiones. Tortolita, ¿quieres que me dé pena tu prima? Sí. Bueno, ya lo conseguiste. Encima ha vendido su celular para poder comer alguito. Qué horrible. Tan mal está. Por eso. Le he pedido que vuelva a la casa. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? Vida